¿Qué tal? Mucha atención que después de la captura de Jesús Santrich, líder de las FARC, ese partido político se pronunció y llamó a la solidaridad de los ciudadanos que quieren ver todo un éxito el proceso de paz y también con un contundente rechazo, dijo que no se iba a dejar ganar de ninguna maquinaria política que quieren ver caer este proceso. La indeclinable voluntad de construcción de la paz en medio de tanta adversidad. A todos ellos y ellas los invitamos a mantener la calma, a no aceptar la provocación y a no permitir que el honor y la dignidad variadas continúen siendo mancillados. Es indiscutible que se pretende forzar la desbandada del proceso para justificar la continuación de la violencia. Al presidente de la palabra, que cumpla el acuerdo y la palabra empeñada, representada recientemente. Les solicitamos reunión de urgencia.